Y regresas el 13 cuando acabe la cuarentena, ¿ok? A mí me botaron, yo no tengo plata, Sandra. Te quiero desocupar la habitación para que se realicienes a otra persona. Ah, no, hijita, a mí me pagas, para eso está él, para que les preste. No, él no tiene dinero. Ah, pero qué pena, ¿sabes qué? Bueno, me guardo. Este mes yo me cobro con tu refrigerador, punto, ¿ya? Así es que cuando termine la cuarentena, ¿cómo me quedas? Sandra. Si no me vas a pagar, no entras, punto. No te puedo pagar un mes que yo no voy a vivir aquí. Ah, no, hijita, pero es que así no es la cosa. Y como son ustedes los venezolanos. No tengo plata. Han venido a fregar a mi país. Ah, qué pena, que te preste, pues que te alimentes ahora como te he alimentado. Disculpa, gracias, chao. Señorita, que venga el 13 y ahí conversamos. Qué tan concha, ¿no? Yo no te voy a quemar nada, yo no soy venezolana, yo soy peruana. Yo tengo dignidad, yo creo en los demás y ayudo a los demás. No los exploto ni los supo. Ni voy a un país extranjero para que me mantengan. Yo trabajo por mi Perú y cuando mi Perú se ha estado hundiendo, me quedé a defenderlo. No fui cobarde como ustedes, que cuando el barco se hunde, las ratas huyen. Como todos los venezolanos cobardes que dejaron abandonado su país. Por eso es que se están yendo a la mierda, porque son unos cobardes. Se fueron como las ratas huyendo de su país. Ahora vamos a ver un bebé, dos, una adulta, otro bebé, otro bebé, otra chica y la señora. Si lo pueden juntar. Buenas noches, le pedimos ayuda a la Defensoría del Pueblo, a la Policía Nacional, porque nos desalojaron de la habitación donde estábamos viviendo. Apenas se nos cumplía mañana el mes para pagar por adelantado. Debíamos la garantía, la ofrecimos, no nos las aceptaron. Ofrecimos pagar el mes, tampoco nos los aceptaron. Y lo que hicieron fue que teníamos que desalojar hoy sin falta. E incluso, parte de los corredores de nosotros quedaron metidos en la habitación, lo retuvieron porque se deben 65 soles de la luz. De verdad, necesitamos que nos solucionen el problema, porque son cuatro bebés, entre dos hay dos asmáticos. Yo tengo 50 años, voy a cumplir 51, soy diabética. Mis hijas que trabajan el día a día y ahorita no han podido trabajar. Y yo trabajo en casa de familia, pero actualmente no estoy trabajando, porque la familia apenas llegó, recién llegó de Europa, y tengo que esperar que ellos terminen toda esta cuarentena para arrancar a trabajar. Y bueno, no sabemos qué hacer. Ok, ¿en dónde vivían? Vivíamos ahí en Nuevo Perú, en el lote 11. ¿Quién los echó? La señora Mary. Ok, la señora Mary. Lo he hecho hoy, mira. ¿Esto es? ¿Qué fecha es hoy? Hoy es primero. Primero de abril, ¿qué hora es? Son las 11.51 de la noche. Ok. Y nadie pasa, ni siquiera una patrulla. No, 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 no Gracias.